Llevo nuevamente a seguir la historia Que mi mundo está detrás del telón Y la rabia es de mi mano Son el compás de una canción A ver si hay contigo Todos los testigos Que nos llena de vencer Encontrar con mis amigos Maravilloso buen volver Ya reconozco al caballero Que manda flores y no sé quién es Y al estudiante y chanchero Que está en un orgán y busca de su inés Y al señor que con su esposa va Y se ve bien como un cascabel Y a los novios que al final están Y que lo aplauden y yo sé por qué Me agradezco a todos y hemos ganado Solamente podemos decir Gracias por ver La luz se enciende Sonó lo que está Todo es igual que ha sido ayer Todo es hermoso Todo es alegre Maravilloso fue el volver Y agradecido Y emocionados Solamente puedo decir Gracias por decir Y agradecido Y alegría ¡Bien! ¡Bravo! 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 井 eles ador